Bienvenidos familia de Mundo Agronómico a esta importantísima entrega como todas las entregas que hemos venido realizando en nuestro canal de YouTube Invitándote desde el inicio a que les des el botón de suscribirte a nuestro canal Para nosotros es más que un privilegio poder estar hoy en el municipio de Las Matas de Santa Cruz Provincia, Monte Cristi Donde estaremos conociendo un poquito de cerca, un poquito más de cerca probablemente de lo que ustedes lo conocen A Erickson Pimentel, un productor que ha venido estableciendo altos estándares en la calidad, en la producción, en la crianza de ganado Alimentación de calidad, ganado de por sí, buenas razas, el manejo ideal en un cultivo de maní que siempre se mantiene sembrando Para tanto alimentación y también para uso comerciales aquí en el municipio Destacado también por la producción de pasto de alta calidad, por los buenos rendimientos que ha conseguido Y los altos niveles de proteína que siempre mantiene en todo el entorno nutricional de su ganado Pero eso vamos a dejar que sea mi propio Erickson Pimentel que nos estará acompañando en una pequeña entrevista Un conversatorio abordando cada uno de estos temas Estamos en su finca y vamos a ver qué está pasando ahora mismo aquí detrás en su establo Vamos a ver Buenos días para todos Yo inicié como ganadero Más o menos porque en el 2015 tuve una pérdiga en el arroz bastante fuerte Entonces eso me llevó a pensar de que solamente no era del arroz que yo podía vivir Entonces compré esta finca Y me compré el par de vacas Y de ahí para adelante las vacas me fueron emocionando, emocionando Y tirándole los numeritos porque yo trabajo con números Y las vacas a mí me dan No es como dice la gente que no, que las vacas no dejan, que las vacas no dejan No, a mí me dan Porque yo le dedico el tiempo que ella se merece Le doy su comida y le doy La vaca mía de comida aquí, ya usted sabe, yo ordeño con alimentos directos Siembro maíz dulce para la vaca Le vendo la mazorca y la mata es de ella Y ya usted sabe, las vacas mías tienen una buena alimentación Y en cuanto entonces al cultivo de arroz, ¿todavía se mantiene? Sí, sí, estamos en el cultivo de arroz todavía también ¿Y qué cantidad, momen, o sea, el tema del 10% que se ha dedicado al arroz y también lo lleva paralelo a la ganadería? Bueno, un aproximado Un aproximado tengo mil y pico de tarea de arroz todavía Yo la reducí un poco porque le dediqué más tiempo a la ganadería Porque requiere de más tiempo a la ganadería ¿Qué labores estamos realizando aquí ahora mismo? Estamos acompañados de Ricardo Carraco Venado ¿Cuáles labores? ¿Cómo ha venido ese comportamiento de ese auxiliar técnico veterinario? Bueno, aquí yo no traigo otro, es Ricardo siempre Porque es Ricardo que me hace pruebas de preñe Y ahora me está poniendo vitamina, el ganado entero y me lo desparasita ¿Con qué frecuencia se hace? Bueno, estamos vitaminando cada dos meses y desparasitando cada tres Le preguntamos breve también ahora sobre las razas que tiene aquí en el estable Vamos a ver qué dice Bueno, materialmente la raza que estoy lidiando aquí, o sea, la que me gusta tener Porque... ¿Qué pasa? Yo soy una persona, no es que tanto me gustan las vacas Es la producción que dan ¿Ustedes me entienden? Y la vaca que produce es la hostia La hostia Esa es la vaca que produce más leche La que dura más dando leche Esa es la vaca que a mí me gusta tener Erizo, usted muestra un buen dominio en cuanto a la información De la información técnica Y ha podido combinar esa parte teórica o práctica Para desarrollar todo esto Entonces, yo quisiéramos saber En términos de la educación suya Cómo usted se ha ido preparando todo esto Que maneja, ¿no? En cantidades bien importantes de arroz Y que usted no cuenta con un agrónomo directamente Cuéntenos acerca de eso Bueno Me parece que Esas son cosas mandadas por Dios Porque directamente Una vez puse un agrónomo Y siempre cuando iba a la finca Le decía Mira, ese arroz tiene Esta enfermedad Y él me decía No, ven a ver Y se lo demostraba Mira, ese arroz tiene piricular Y ese arroz tiene mitosporio Ese arroz tiene sogata Y no sé cómo sería la experiencia de tanto tiempo Tener ese conocimiento en arroz Porque yo soy una persona que tengo 40 y pico de años Y tengo 20 y pico de arroz En vaca es que voy Más o menos casi por 5 años Pero en arroz tengo 20 y pico de años Casi todo Una combinación Porque yo tengo un amigo Que Cuando yo empecé en arroz Él era uno de los mejores O el mejor todavía Que Cesarino Cruz Cuando eso era agrónomo Él no lo está ejerciendo Pero para mí Fue la persona Que más me enseñó En ese tiempo Cuando yo comencé en arroz Que más o menos Te estoy hablando De 15 a 17 años Que yo andaba con él en el campo Chequeando Lo mismo arroz mío Lo que yo sembraba Y él se dedicó Yo le compraba los productos Y íbamos a chequearlo al campo Y todas las cositas que veía en el arroz Eso yo le iba poniendo atención Y después dejamos de negociar Y yo quedé en el campo Con esa experiencia que él me enseñó Oye muchachos Y eso ha sido un éxito para mí No sé Pero el ganado mío Siempre Desde que yo empecé Lo he mantenido Lo he tratado bien Con su vitamina Y su deparacitante Y vitamina buena Antes yo ponía La vitamina Que le decían Catosal O que le dicen Porque hay todavía Y me dio Muy buenos resultados Y de ahí para acá Siempre yo Las vitaminas que pongo Son buenas También Los minerales que he hecho Son muy buenos también Y la alimentación de la vaca Yo tengo mucho tiempo Que no he hecho hierba Yo lo que he hecho es Maíz Me ha dado resultado eso Yo echaba maíz de forrajero primero Y me dio muy buenos resultados Ahora He hecho el maíz Ahora estoy sembrando el maíz dulce Porque me da mejores resultados Para mí A la vaca le dan su resultado igual Que el forrajero Pero a mí me dan mejores resultados Porque antes De forrajero Yo no podía vender la mazolca Ahora yo vendo la mazolca Y le Y le doy La mata a la vaca Sí Pues bien Muy buena pregunta Tú sabes que he ganado Aquí en esta finca Cuando yo entré Había Muchas garrapatas Muchas moscas Pero tú sabes que hay producto para eso Yo empecé Directamente a usar el producto bueno Y yo he ido eliminando todo eso Y la finca mía está limpia Ahora mismo No hay garrapatas No hay moscas No hay Gracias a Dios estamos limpios Gracias a Dios aquí Porque usamos productos buenos Y mucha higiene Mira lo primero es que aquí En la finca nuestra estamos Más o menos diarios Estamos en En mil y pico de litros Más o menos estamos cuadrando De 13, 14 litros por vaca Usted sabe Un promedio Un promedio de 13 A 14 litros estamos Ese es el promedio De vaca parida Y vaca parida de grande Ese es el promedio que tenemos La complicación En ganado para mantener la leche fuerte Es fuerte Eso está en la alimentación De la vaca Podemos decir que parte de los recursos La mayoría de los recursos Van en torno a ahí Sí Porque solamente de alimento Echamos 15 mil pesos diario Diario Y aquí Le picamos maíz tres veces Hay día A la vaca En el comedero Y le echamos trambala Directa A la vaca de aquí Come trambala directa Entonces Imagínate La leche tiene que más o menos Yo echo 12 sacos De agrifí diario O sea que el alimento Que más produce leche Es el agrifí Sí Ay, 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 cristiano Si no hubiese Puesto Esa máquina aquí Vendo el ganado El ideal con gente Para veñar un ganado Eso es pésimo Muy pésimo Y usted sabe Que después que yo puse esa máquina Eso ha sido una tranquilidad Del cielo a la tierra Porque eso nada más Es que Meter la vaca Darle la higiene En la teta Y conectar Va directamente Va directamente Al frizz allá Esa le dice nadie Le pone la mano Se conecta La vaca se conecta Y la máquina La lleva directamente Al frizz allá De la rica Así es que Si no hay máquina No hay vaca Ahora mismo Para mí En lo que es Terreno para maíz Si yo Preparo la tierra Le doy dos pasos A la tierra Le paso la pala O sea Tú sabes que primeramente Uno pone el sistema El sistema Pues yo siembro maíz Pogoteo Maíz que se siembra Pogoteo Eso es Ya tú sabes Es un palo Y el maíz Date cuenta Ese maíz que está ahí A tu presencia Lo que tiene Es un mei algo Y mira que tamaño está Ese maíz Sí Cada tres días Y cada dos días Cada dos días Y cada tres días Nosotros Le damos un rieguito A el maíz Porque como es Pogoteo Tú sabes que Es localizado Es preciso Preciso, sí Mira hermano Tú sabes que Erizo Pimenté aquí Marca la diferencia Porque Erizo Pimenté Es una persona Que he dedicado A lo de él Por el concepto De que Mira El maíz Yo lo formigo Cada dos días Que no todo el mundo Que puede llevar eso No es por los gastos No Pero por el trabajo Que da Yo lo formigo Cada dos días Y a cada cosecha Tú sabes que Las cosechas Duran dos meses Y yo le doy Dos abonaditas También Pero en la formigación Que Más o menos Uno tiene que cuidar Cuando la mazorca sale Cuando es para venta Cuando la mazorca te sale Tú tienes que formigar Esa mazorca Constantemente Cada dos días Hasta que Más o menos Tenga el tamaño de venta Porque el gusano Te la daña Entonces no todo el mundo Que se dedica a eso Yo directamente Me estaba manejando Con Con lo moreno Pero directamente Me estoy actualizando De que ahora mismo Más o menos Estoy invirtiendo Casi 3 millones de pesos En maquinaria Me compré Una máquina Para sembrar el maíz Una máquina De sembrar el maíz Me compré La máquina Que corta el maíz Y lo tira el vagón Bueno Está presente el vagón Si está presente el vagón Ahí la máquina De la mañana De la capital Para yo ver si Tengo un mejor manejo En lo que es el ganado Y lo que es la siembra De maíz Bueno Fue lo que te dije ahorita Eso es Más o menos Naturalmente La naturaleza Porque yo soy una persona Que Ni yo alguna vez Me lo creo Lo que te voy a decir Yo soy una persona Que alguna vez Si hago algo Que no lo anoto Lo tengo en la cabeza Entonces no todo el mundo Que nace con eso Yo llevo esta finca Sin agrónomo Y sin veterinario Que directamente Fijo aquí No tengo agrónomo Ni veterinario fijo Y yo este ganado Lo mantengo Tú ves cómo está Y tú ves cómo está el maíz Lo tenemos Bien vigorosamente El maíz Sin agrónomo Y con la presencia De Dios Y la mía Bueno Tú sabes que Directamente Lo que lleva uno A eso Es luchar con la gente Es luchar con gente Es mejor luchar con la vaca Y no con gente Y escúcheme Usted sabe que yo Me metí en internet En estos días Y Y vi esta maquinaria Para afuera Que hacen el trabajo De esa forma Entonces yo Rompí a investigar Donde la vendían Y donde la podía encontrar Y Y la encontramos Primeramente El consejo que le doy A mis hermanos Productores de leche Y aquello que requieren De ganado Es que el ganado Hay que dedicarle tiempo Y ellos lo saben El ganado No le puede faltar la comida Y primero Antes de De ser ganadero Hay que ser productor Porque si uno No es productor La vaca Le va a faltar comida Pero si uno es productor La vaca No le va a faltar comida Porque usted sabe Que al productor Le gusta producir Usted sabe que yo Aquí Tengo 100 tareas De trambala Siembro 200 tareas De maíz Y la vaca Mía Gracias a Dios No le falta comida Porque me gusta sembrar Y me gusta atender Lo que es el cultivo Materialmente Todo el mundo es igual Porque Habemos personas Diferentes Hay personas que juegan gallo Hay personas que les gusta Mucho la cerveza Hay personas que Un domingo No tienen corral Entonces Directamente No hay personas O sea Como yo directamente De 100 Usted podría encontrar De 10 o 8 Porque yo soy una persona Que no tengo días Para estar aquí Y no es que yo no No me beba un trago No es que yo no vaya Por ahí A compartir con los amigos Pero directamente Esto de animales Yo le aconsejo A aquella gente Que coge un préstamo Para comprar vaca Que Que directamente Hagan la hierba primero Pongan su comida primero Antes de hacer un préstamo Para comprar vaca Para que no quede mal Porque primero Se hace la comida Antes de comprar la vaca Y lo de la vaca Es de la vaca Porque si la vaca Si usted vende 20 mil pesos de leche Usted le tira los numeritos Y usted gasta 10 Pues le quedan 10 Pero de esos 10 Que le queda Recuerda que usted Tiene que pagar Los trabajadores Si tiene que sacar Lo del banco También hay que sacarlo Y lo que le queda Es lo suyo Ya usted sabe Bueno Las cosas han cambiado mucho Las cosas han cambiado mucho Los precios han aumentado demasiado El alimento no para de aumentar Y la leche Todavía Al precio que la están pagando Todavía no ha llegado No ha llegado al precio Que vale un litro de leche Porque un saco de harina Te está costando casi mil pesos Un saco de alimento agrifite Cuenta mil doscientos y pico de pesos Entonces todavía La leche no ha llegado Donde debe de llegar El precio de ella Para uno cubrir Todo esto gasto Pues bien Lo que pasa Es que a mi me va bien Con el ganado Porque yo soy una persona Que estoy donde hay Agua más o menos Puedo sembrar comida Y si yo más o menos Vendo mil litros de leche Que son treinta mil pesos Y puedo gastar Yo le puedo gastar A la vaca Venta mil pesos ¿Usted me entiende? Yo le puedo gastar Venta mil pesos Pero Hay personas Que no siembran comida Y no tienen La alimentación de la vaca Y lo que Aquí Aquí directamente Yo veo gente Que tienen vaca En la orilla de los canales Y todo eso Así no se tiene vaca Sí Y bien familia Por el momento Si de todo Hemos llegado A la parte final De esta conversación En nuestro canal Mundo Agronómico Te ve La invitación es A que te suscribas Y que puedas estar Al pendiente De todo lo que estaremos compartiendo Agradecemos especialmente A Ricardo Carrasco Genao Auxiliar Veterinar En la provincia de Jabón Que nos ha permitido Poder estar hoy aquí En esta finca Desde bien temprano En la finca de Erickson Pimentel Y este conversatorio Le agradecemos parte A él Gracias Ricardo Muchísimas gracias A Erickson Pimentel Por permitirme estar aquí Vienen más conversaciones En torno a estos temas Así que pendiente A nuestro canal Nos vemos En una próxima ocasión Bueno Vean eso Vean eso Gracias por ver el video Gracias.